Amigos, hoy estamos contentos de tener en nuestros estudios al Pastor José Cortés, Jr. Pastor Cortés, bienvenido al programa Vislumbres de Esperanza. Muchas gracias, Sandra. Estoy bien contento de poder estar aquí con ustedes. Pastor Cortés, es un privilegio tenerlo aquí con nosotros en el programa Vislumbres de Esperanza. Pastor Cortés, usted es un pastor joven. Usted es miembro de nuestro comité de evangelismo a nivel de la división norteamericana. Y estamos contentos que usted esté aquí con nosotros hoy día. Pastor, ¿por qué no nos dice algo concerniente su niñez? Bueno, yo nací en la isla de Cuba en el año 1972. Así que ya no soy tan joven ya como algunos piensan, pero... No, no, si es bien joven, bien joven, créame. En el año 1972 en la isla de Cuba nací, no nací en La Habana, porque todos los que vienen de Cuba vienen de La Habana. Yo nací en la isla, en la parte de Pinal del Río, la parte oeste de la isla. Oh, ok. Así en la familia pastoral, en una familia pastoral muy linda. Mi papá, José Cortés, y mi mamá, Celia Cortés. Y estoy muy contento de ser hijo de ellos dos. Tengo un hermano, José Haroldo Cortés. Oh, qué bien. Así que es maravilloso ser parte de una familia así y crecer en una familia pastoral. Entonces usted es hijo de pastor. Hijo de pastor. Así es. Dígame el nombre de su papá. José Cortés. Igual que el nombre mío. Yo también tuve ese privilegio, pastor, de ser hijo de pastor. Es maravilloso. Sé lo que es. Es maravilloso. Qué bien. Pastor, cuéntenos algo concerniente a los sueños que usted ha tenido. Bueno, cuando era pequeño siempre pensé que quería ser un doctor. Un doctor. Un médico. Médico. Siempre, siempre, siempre tenía ese sueño. Mi hermano y yo ambos teníamos el sueño de ser doctores. Y siempre hablábamos de eso. Pensábamos que ninguno de los dos iba a ser pastor. Pero en cierta ocasión, a medida que fui creciendo, vino el momento en el cual me llegó el llamado para ser un pastor. A la edad de 15 años. 15 años. Ya no estábamos en Cuba. En esos momentos estábamos en Madrid, España. Y allí un día me levanté y me levanté con la sensación en mi cerebro, en mi mente, de que yo debía ser un pastor, no un médico. Así que esa mañana se lo anuncié a toda la familia. Y a partir de ese día, mi sueño era poder llegar a ser un pastor adventista. Pero, pastor, si nos permite, ¿fue un sermón que usted escuchó? No fue un sermón. ¿Fue una plática? No fue una plática. No fue un sueño. Me levanté un día con el deseo de ser pastor. Y me recuerdo que solamente cuando me levanté con ese deseo, me postré allí de rodillas en mi cuarto en Madrid. Y le dije al Señor, Señor, si yo voy a ser un pastor, por favor, permite que no sea un predicador aburrido. Así es. Eso fue mi pedido, Señor. Si tú quieres que yo sea un pastor, está bien. Yo voy a ser un pastor, pero, por favor, yo no quiero ser un predicador aburrido. ¿Y qué ha pasado con eso, pastor? Bueno, eso de ustedes más bien. Y las personas en las iglesias donde he estado y en mi conferencia tendrán que decir, pero... Yo pienso que el Señor no me ha dejado, no me ha dejado hacia un lado. Él cumplió su promesa también. Lo hemos escuchado personalmente. Y, amigos, no es un predicador aburrido. Para nada. Así es. El Señor le cumplió eso. Así es. No, yo hemos escuchado buenos informes acerca de su predicación. Qué bien. Y pronto vamos a tener también los programas suyos donde usted predicó también un sábado de mañana. Exactamente. Cuando teníamos la red 2007 aquí por Esperanza TV, así que ustedes también lo van a poder ver. Claro que sí. Pero, pastor Cortés, a mí me interesa saber un poco más de su infancia o de su juventud. ¿Alguna memoria especial que usted ha tenido, que usted recuerda en su infancia? Hay una cosa que me recuerdo siempre. Y yo creo que esto hasta cierto punto ha marcado mi vida de una manera tremenda. Siempre como hijo de pastor, estábamos allí en la iglesia y mi padre es evangelista, le gusta mucho predicar. Y me recuerdo en las iglesias cada vez que había una campaña evangelística, que mi papá me preguntaba, ¿hay mucha gente allá afuera? Y siempre, ¿hay gente allá afuera? Entonces, mi hermano y yo nos pasábamos siempre yendo a la mesa de inscripción, donde se estaban inscribiendo todas las visitas y las personas que iban llegando a la iglesia. Y regresábamos a la parte de atrás, a la oficina donde estaba mi papá esperando. Y le decíamos, hay 125 visitas apuntadas ya, papá. Hay 200 visitas apuntadas ya, papá. Entonces, yo creo que eso marcó mi vida de una manera tremenda para siempre. Porque ahora cada vez que yo estoy dirigiendo un evento, cada vez que estoy predicando en algún lugar, esa es una de las cosas que me gusta mirar a ver si ya llegaron la gente, ya está la gente ahí. Están llegando los jóvenes. Así que eso es una cosa que no se me olvida desde pequeñito siempre, mirando y contando las visitas y asegurándome que estaba la gente ahí listos para la programación. Esa es una cosa que me recuerdo siempre desde pequeñito. Entre muchas otras. ¿Eso significa que usted tiene una pasión especial por la juventud? Una pasión especial por la juventud, una pasión especial por las almas, una pasión especial por predicar el Evangelio, una pasión especial por Jesús. Amén. Pastor, en sus días de juventud, me supongo que usted fue como todos los otros jóvenes. Bueno. ¿No es cierto? Pero déjeme preguntarle, déjeme preguntarle. ¿Hubo un tiempo en sus días de juventud cuando usted se puso rebelde que quisiera, mejor dicho, contarnos una experiencia? Bueno, yo era un muchacho bastante bueno. Nunca, nunca me salí de la iglesia, nunca me dio por tomar alcohol o por fumar. Me gustaban bastante las muchachitas. Entonces usted es normal. Sí, eso es algo normal. Me recuerdo, en cierta ocasión, la dificultad más grande que tenía con mi padre era que a mí me gustaba, a los 14 años, me gustaba poder ir a la parada del autobús, de la guagua, como le decimos nosotros allá, para acompañar al grupo de jóvenes que iban de regreso a sus casas y siempre alguna otra muchacha que iba allí también en ese grupo. Y me gustaba siempre ir y la iglesia se acababa a las 9 y media, hablábamos hasta las 10 y cuarto por ahí. Después a las 10 y cuarto queríamos ir a la parada del autobús para acompañar al grupo de jóvenes y a las muchachas que iban también. Y mi papá me decía que él no quería que su hijo estuviera solo caminando por la ciudad de La Habana a esas alturas. Así que ahí eran las confrontaciones, los problemas ahí. No, yo quiero ir porque ya yo soy grande ya. Mi papá todavía. Usted quería ir a cuidar. Yo quería ir a cuidar y mi papá me estaba cuidando todavía. Así que si usted puede llamar a eso rebelión, pero no creo, no creo. Fueron, saben ustedes, yo estoy contento que fui uno de esos jóvenes que nunca se fue de la iglesia. Yo creo que toma tanto espíritu santo para el Señor mantener a un joven en la iglesia como para traer a un joven que se ha ido de regreso a la iglesia. Y yo le agradezco al Señor que yo fui uno de esos jóvenes que nunca se fue de la iglesia. No tengo ninguna de esas historias tremendas que contar de cómo me fui, cómo el Señor me... Yo estaba en la iglesia toda la vida y le agradezco al Señor por eso. Amén. Hablando de chicas y todo eso, ¿cómo fue que conquistó a su esposa? Oigan, eso fue algo bien interesante. Mi esposa es de Australia y yo estoy aquí en Estados Unidos. Así que un día está mi papá predicando allá en Australia. ¿En Australia? En Australia, estaba mi papá predicando en la ciudad de Sydney. Y un sábado por la noche de pronto yo recibo un email de alguien que me está escribiendo de Australia y yo pensaba que era mi padre escribiendo de allá. Y cuando veo, era una tarjeta bien bonita con música y decía, hola, mi nombre es Joan Gillespie, tu padre me dio tu email y me dijo que te escribiera. Mi papá le había dado la dirección de email y yo... ¿saben ustedes lo que yo pensé? No. Yo dije, una muchacha escribiéndome desde Australia, si no ha podido conseguir a alguien allá debe ser bien fea. Eso fue lo que yo pensé, pero yo la escribí de regreso y la saludé y después llamé a mi papá por teléfono y le pregunté, papi, ¿esa muchacha es bonita o fea? Y mi papá me decía, no, no, es bonita, José, es bonita, pero yo no la creía mucho. Así que le pedí fotos y hablamos mucho por teléfono y finalmente me llegaron las fotos y era una... Es maravillosa, she's gorgeous, es una Miss Universe. Entonces, pero el problema fue que ella me pidió una foto a mí entonces. Oiga, se empeoró la discapacitación. Ahí entonces yo tuve que empezar a buscar entre todas... Y yo cuando aquello estaba flaquito, puro hueso y pellejo. Así que le tuve que mandar una foto pequeñita, sí, que todavía ya la tiene por ahí por algún lugar. Y usted oró antes de mandarle la foto. Yo oré todo ese tiempo. Yo estaba orando mucho y yo no sabía si el señor quería algo con esta muchacha de Australia. Así que, pero sí, oré mucho y le dije, señor, permite que esta foto sea del agrado de ella. Porque I can't do any better, no puedo hacer nada mejor que esto. Así que bendice esta foto, agrega lo que tiene que ser agregado. Ay, pastor. Pero le gustó, le gustó la foto, le gustó la foto. Yo creo que lo importante es que ya habíamos hablado bastante por teléfono y nos habíamos comunicado antes que ella viera la foto. Así que ya había algo más capaz que le gustaba y cuando llegó la foto ya no hay otra cosa que hacer. Pues pastor, Dios puede hacer milagros. Sí, sí, Dios provee, Dios proveerá y él provee yo. No, 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 no.